Música 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 Buenas noches grupo Bienvenidos a la sesión final del año Para todos vosotros DJ Luis Miguel Raúl Ortiz Y Abel The Kid Weekend Weekend The music Smells sweet Smells like me for sick 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 One Day Lover One Day Lover The best you can get Outro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Die Lichter dieser Welt sind die Helden. Die Lichter dieser Welt sind die Helden. Die Lichter dieser Welt sind die Helden. Die Lichter dieser Welt sind die Helden, auf die keiner achtet. Die Lichter dieser Welt sind die Helden. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga a esa gente arriba! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.